Música Hoy esta palabra es directamente para ti Pero necesitamos que la tomes en el espíritu ¿Alguien la quiere tomar en el espíritu? Porque si tú hoy la tomas en la carne te vas a incomodar, te vas a enojar No vas a entrar en obediencia Y eso es lo que necesitamos que la palabra penetre hasta el alma Y divida el alma en dos, amén Entonces hoy yo le hablo como estaba declarando esta palabra Hoy le hablo al pueblo de Dios Hoy le hablo a los guerreros de Dios Hoy le hablo al ejército viviente del Dios vivo Amén, ahora si déle ese aplauso grande y poderoso a nuestro amado Rey Amén Hijos Dios siempre lo que más anhelado O siempre nos ha dejado en su palabra Nos dice que nos esforcemos Que no temamos Él en su palabra nos dice Nos dice que no estamos solos Que Él Escucha, que Él pelea por cada uno de nosotros Escucha lo que nos está diciendo Él en este momento Pero dice que siempre actuemos delante de Él Porque que es lo que está pasando hoy con el pueblo de Cristo Están esperando a que Dios haga todo Y Él no hace todo Que lo puede hacer, sí Pero que nos pide Hay una parte que Él hace Y hay otra parte que nosotros Sus hijos Hacen Pero hoy muchos cristianos que están viviendo No, yo espero en Él Y ya Y se quedan inmóviles No Por eso vemos estancamiento Por eso vemos temor hoy en los cristianos Por eso vemos hoy Que muchos cristianos viven en tormento En angustia, en endeuda Y en pobreza y en ruina ¿Por qué? Porque No, yo descanso en Dios Sí, está bien Pero la condición Él Y te lo voy a demostrar bíblicamente Donde Él nos dice Él hace una parte Pero tú y yo hacemos la otra Entonces Ahí Es donde nosotros necesitamos Movilizarnos delante de la presencia de Dios Movilizarnos en la palabra de Dios No quedarnos quietos como estatuas Esperando De pronto Que Dios Tenga misericordia Y Él tiene misericordia Pero su palabra nos dice Que nos movamos también Amén Entonces hoy vamos a recibir esa palabra en el Espíritu Amén Dale ese aplauso otra vez al Espíritu Santo Hijos Miremos esta palabra tan tremenda en Proverbios Proverbios 21 Versículo 31 Ponganme alabanzas de fondo Proverbios 21 Versículo 31 Dice El caballo se alista Escucha esto El caballo se alista Para el día de la batalla Quien es el que alista el caballo Quien es el que prepara el caballo Somos nosotros Escucha El caballo se alista Para el día de la batalla Nosotros somos los que equipamos Al caballo Con las armas que debe Debe tener Para enfrentarnos a esa batalla Pero dice Mas Jehová Es el que da la victoria Escucha eso Este es el versículo clave Para que hoy El Espíritu Santo Obre en ti Tú y yo Preparamos todo Tú y yo Hacemos la antesala Pero la batalla Es de Jesucristo La batalla Es del Rey La batalla Es del Espíritu Santo La batalla Es de nuestro Padre Entonces Que nos está enseñando Porque hoy Están viviendo Tantos cristianos O siendo destruidos Porque están Alistando la batalla Y están buscando La victoria En sus propios esfuerzos Y ese es el peor Error Que podemos tú y yo Tener Nosotros hacemos Una parte Pero Él nos da La victoria total Amén Y eso es lo que tú Tienes hoy Que estar consciente Prepara Alista el caballo Coge la palabra Que es tu arma de guerra Medita Ayuna Ora Ten intimidad Obedece Esto es alistar El caballo Porque cuando yo Ya estoy preparado Él me dice Ve que la victoria Ya te la di Amén Entonces Hoy quiero Que te concientices En esto La victoria Solamente La da Jesucristo La victoria No la da Tu conocimiento La victoria No te la da Tu parte económica La victoria No te la da Tus títulos La victoria Es de Jesucristo Dale ese aplauso Al Rey Amén Hijos No podemos olvidar Esta promesa Tan grande Que el Rey Nos ha dejado Por medio Del Espíritu Santo Él nunca Escucha Él nunca Ha perdido Una batalla Jamás Y ese es tu padre Ese es tu consolador Ese es tu hermano Nunca Escucha Nunca Entonces tú Me vas a decir Entonces ¿Por qué yo vivo Perdiendo tantas batallas Y tantas guerras? ¿Por qué vivo Me vive pasando esto? Salgo de una Y salgo Y entra otra Salgo de esa Y entra otra ¿Qué es lo que está pasando? Si la palabra de Dios Dice Que mi papá Nunca ha perdido La batalla Algo está pasando Pero cuando tú y yo Colocamos a Cristo Como nuestra Arma de guerra Es ahí en donde Empieza a operar La diferencia En los que son Criaturas de Dios Y los que son Hijos de Dios Amén Hijos Israel El pueblo elegido De Dios La misma palabra Nos dice Israel perdió batallas ¿Quién me dice? Israel perdió batallas No O si Les adelanto Israel perdió Cantidad De batallas Cantidad De batallas Y ustedes van a decir Pero porque perdió Tantas batallas Y era el pueblo Elegido de Dios Por su rebeldía Porque lo hacían En sus propias fuerzas Porque habían Reyes en ese momento Donde no adoraban Al Dios de los cielos Honraban a otros Dioses diferentes A nuestro Jehová Entonces mire Lo que pasa Batallas Que ha perdido Israel Cantidades En la Biblia Lo mencionan Cantidades Pero porque Por desobediencia Porque había rebeldía Porque había Sabiduría humana Y donde opera Eso Dios no se manifiesta Y eso es lo que Yo les digo Hoy a ustedes Hoy muchos Yo sé que ustedes Aman a Cristo Que aman a nuestro Padre Pero están viviendo Batallas Ya perdidas Ya están perdidas Pero por qué Porque lo están haciendo En sus propios esfuerzos Porque están creyendo Que ustedes mismos Van a solucionar eso Que ustedes mismos Por la experiencia Que han tenido Lo van a realizar Y ese es el peor Error Que podemos llegar a tener Hoy te quiero Recordar hoy a ti La batalla Es de Jehová Es de Jehová De los ejércitos Del que todo Lo puede Pero por qué Te está dominando Esa batalla Te está destruyendo O ya te destruyó Porque no quieres Darle ese primer puesto A Jesucristo en tu vida No le quieres No le quieres entregar eso Porque hoy hay tantos matrimonios A punto de destruirse Porque no se lo han entregado Porque me estoy cansando En mis propios En mis propias energías Estoy accionando En mis propias energías Estoy accionando En mi propio conocimiento Pero si yo le digo Padre te entrego Este matrimonio Te entrego Esta enfermedad Te entrego Este problema Yo ya Hasta aquí Llego yo Te lo entrego a ti Pero qué pasa Lo puedes entregar Pero te va a llegar La duda Y cuando llega la duda Muerto Muerto La batalla No es tuya La batalla Es de Jesucristo Amén Éxodo 14 Muchos cristianos Se saben este versículo Pero es el que Menos Viven Éxodo 14 14 Jehová Escucha Jehová Peleará Por ti Jehová Peleará Por ti No eres tú No soy yo Entonces ¿Por qué vas Y te enfrentas Y haz acá Y agua acá Y agua acá Señor Antes Empeore el problema Porque mira Jehová Peleará Por ti Y vosotros Estaréis Tranquilos Escucha Tranquilos Tranquilos Y que es tranquilo No es Tirarme al olvido Del problema Es decir Padre Me moví Hasta aquí Obre Ya de aquí En adelante Eres tú Eres tú El que trabaja Veíamos un video Tremendo ahora El ejército De Dios La victoria Ya estaba Desde la eternidad Pero ¿Quiénes Pero quiénes fueron Los que fueron A atacar A esos demonios Los hijos De Dios Entonces ¿Qué es lo que Está pasando hoy? Que hoy los hijos De Dios Están ahí Ah Señor Yo me quedo acá Que tu palabra Dice que Tú peleas Por mí Yo me quedo Tranquilo Yo me tengo Que mover Yo me tengo Que mover Pero creyendo Fielmente En Él La batalla Escucha Y estaréis tranquilos La batalla Es de Él La batalla No es tuya Deja de ser Protagonista Que tú no eres Protagonista El único Protagonista Se llama Jesucristo El Hijo Del Dios Vivo Dale ese aplauso Al Rey Amén Oh mi Santo Amén Escucha Somos más Que vencedores En todo momento Cuando tú y yo Le creemos A la palabra Y la ponemos En práctica Escucha Escucha Porque tú te puedes Saber la Biblia Tú puedes Declarar palabra Pero si tú No la vives Y no das Frutos De esa palabra Esa palabra No se va a manifestar En ti La misma palabra Nos dice Que somos Más que vencedores Escucha La misma palabra Nos dice Que somos Más que victoriosos Pero para que Tú y yo Seamos vencedores Y victoriosos Tenemos que Tener una relación Íntima Escucha Íntima Con Jesucristo Subí El Hijo de Dios Porque cuando Yo tengo Esa intimidad Con el Con el Rey Si Ahí es donde Yo voy a descansar Y voy a estar tranquilo Porque conozco La magnitud De mi Cristo Donde sé Que mi Cristo Nunca ha perdido Una batalla Sé que mi Cristo Murió en la cruz Por mí Y se hizo Maldición Por mí Que también Cuando conozco A Cristo Me doy cuenta De que Le quitó Las llaves De la Hades Y a la muerte Al príncipe De las tinieblas Cuando yo Conozco A Cristo Conozco Y sé Que Él me ama Con amor eterno Pero Y sé Como dice Su palabra Donde Él nos dice Yo he venido A darte vida Pero vida En abundancia Entonces porque Estás viviendo Hoy en tanta escasez En tanta ruina En tanto temor En tanta En tanta ansiedad ¿Por qué? Porque todavía No hay un conocimiento Como quiere Que Él Lo conozcamos Tú de pronto Sabes Quién es Jesús Y de pronto Lo puedes amar Pero sabes La en intimidad Y lo conoces Y sabes Que es lo que Él quiere Y lo que Él no quiere Y eso Es lo que Hoy nos está Pidiendo Hoy el Espíritu Santo Que confiemos Plenamente En Cristo Él es el Centro De todo Todo fue creado Por Él Para Él Y en Él Todo 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 fue creado Para Él Para Él No hay imposibles Entonces hoy Necesito que te pares En la raya Y le hables Al problema Hoy no voy a pelear Más en este problema Hoy voy a entronar A Cristo En mi corazón Hoy voy a entronar A Cristo En mi vida Y hasta aquí Le ordeno a este problema Que llega Porque yo no soy El que voy a pelear El que va a pelear Se llama Jesucristo Pero nos ponemos A llorar Nos ponemos Ansiosos Dejamos de comer Dejamos de dormir Dejamos de buscar La palabra de Dios Dejamos de meditar La palabra de Dios ¿Cómo quieres Que Dios Se manifieste en ti? ¿Cómo quieres? David Ninguna pelea Ninguna batalla Perdió ¿Pero por qué? Porque lo buscaba Bueno mi padre Bueno mi Jehová Mi rey Voy o no voy Hasta ahí llegaba ¿Recuerdan? Hace X días La pastora Trajo un mensaje Del Espíritu Santo Donde le decía Donde David venía De una guerra De traer la victoria Y cuando llegó Le quitaron las tierras De las quemaron Se llevaron a su familia ¿Y qué fue lo primero Que dijo David? Tráigame el efot Le voy a preguntar A Jehová ¿Qué hago? ¡Wow! Escucha eso Y hoy Hay temor Y angustia Y preocupaciones ¿Yo qué hago? Me endeudo acá Le pido aquí plata Hago esto Y hago ¿Es eso lo que Dios Te está diciendo Que hagas? Si la palabra de Dios Dice que El que Está en deuda Es esclavo del otro ¿Aló? Hijos Ya no vivamos Ya no vivamos más Una religiosidad Ya no vivamos más Un conformismo Es hora de que te levantes A pelear la batalla Pero Dirigida Por Jehová Dirigida Por Dios Tú estás cansado Tú estás cansada Tú estás agotado Estás preocupada Estás preocupado Estás que tira la toalla Eso es lo que quiere El diablo Satanás Te vino A matar A destruir Y a hurtar Él te va debilitando Poco a poco Digo Cansado Cansada Agobiado Agobiada No quiero más Hoy no voy a la iglesia Cambio la iglesia Por pintar Las paredes Del baño O del vecino ¿Por qué? Porque te va Enfriando ¿Por qué? Porque tú Lo estás permitiendo Porque estás peleando Tu propia Batalla Como los del mundo Los del mundo Pelean su propia batalla En su propia batalla Las parejas En el mundo Consiguen a psicólogos Se van a pasear Una semana A San Andrés Para reconciliarse Y a la semana y media Otra vez Se están golpeando Porque es que Esto no es Por propia sabiduría Esto es por sabiduría Del Espíritu Santo Cuando tú y yo Tenemos ese conocimiento Entregamos La guerra O la batalla En las manos Del Espíritu Santo Amén Solamente vamos a tener La victoria Por medio de Jesucristo Y mire lo que dice Primera de Corintios Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 57 Es lo que nos dice Más gracias Sean dadas A Dios Gracias Que nos da la victoria Por medio de nuestra sabiduría Y nuestro conocimiento Que nos da la victoria Por nuestro recorrido Por nuestras experiencias Nos da la victoria Por los estudios Que tenemos En las universidades Nos da la victoria Por el dinero Que tenemos nosotros En la cuenta de ahorros Nos da la victoria Porque el mundo Nos reconoce Como personas Personas famosas Vuelvo y te lo leo Más gracias Sean dadas A Dios Que nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Él es el que nos da la victoria No eres tú Es Jesucristo Te dale Tus ojos Están viendo escasez En tu hogar Tus ojos Están viendo resequedad Padre Hoy te doy Gracias Por medio de Jesucristo Que es el que me da la victoria Hoy declaro Padre Que mi hogar Hoy está funcionando Porque el Espíritu Santo Se está entronando Pero que hace La mayoría De los cristianos Ah Yo ya no sé Que hacer con mi hija Yo ya no sé Que voy a hacer Con mi esposo Con mi esposa Ah Yo ya no ya Él ya conoce O ella ya conoce La palabra Ya que se defienda Ah ah Mírame Mira Mira Ah ah Legalista Religioso Perezoso Esos los perezosos Espirituales No Un guerrero Aunque le esté saliendo Sangre Sigue en la batalla Aunque le hayan quitado Un ojo Sigue en la batalla El guerrero Aunque le hayan tumbado Un brazo Una pierna Sigue en la batalla Porque el va a dar su vida Hasta que Logre la victoria O muera Y eso es lo que El Padre quiere Con nosotros Que no seamos Cristianos Mimados Rebeldes Y lloriconis No hijos Es hora Que ya nos levantemos Mira Dice Que nos da La victoria O sea Que en todo momento De nuestras vidas La victoria Habita en nosotros Cuando Tenemos a Jesucristo Escucha lo que Que nos da No está hablando Ni nos dio Ni nos dará Nos da Nos en presente En presente Nos da la victoria Por medio de Jesucristo O sea Que la clave ¿Quién es? No Que tiene más Tiene más aliento Mi abuelito Que murió Hace 40 años Escucha Escucha Por medio De quien Nos da La victoria Nos da La victoria Hijos Tenemos que Ya vivir Para nuestro Amado Jesucristo Escucha algo Lo que te voy a decir Tan tremendo Cuando tú Tienes revelación Dentro de tu ser De la magnitud De Jesús Mira lo que Te voy a decir Cuando tú Tienes Yo sé que muchos Hoy Tienen temores Angustias Preocupaciones No saben Que hacer Pero mira Te voy a dar Esta clave Cuando tú Tienes el conocimiento De quien es Jesucristo Va a haber paz En tu corazón No va a haber Temor Y yo que voy a hacer Mañana No tengo Que comer No tengo Para pagar Los servicios Cuando yo Tengo el conocimiento De la magnitud De Jesucristo Va a llegar En la paz A nuestras vidas Y me tengo Que mover Ojo Me tengo que mover Pero la paz Va a llegar A nuestras vidas Pastor Y yo como Me adueño De esas promesas Por medio De la escritura Porque es que La escritura Nos dice eso Que cuando yo Tengo el conocimiento Pleno De quien es Jesucristo Ya en mi corazón Ya no hay angustia Ya no hay angustia Ya no va a haber Esa incertidumbre Claro que vamos A sentir algo Pero ahí donde decimos Padre Dame las fuerzas Del búfalo Padre Tú me levantaste Como poderoso Como poderoso Delante de ti Tú me enviaste A la persona Más importante La persona Que nunca ha perdido Una batalla Me la has enviado Y habita dentro de mí Porque mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Ojo Y podemos llegar A tener un poco De angustia Pero no el temor total Por eso ¿Qué es lo que nos fortalece? La palabra de Dios Amén Te dile al hermanito Ahí te están dando La clave Para que seas victorioso En Cristo Amén Ay, ay, ya Su palabra nos dice Que Él es el que nos da La victoria Escucha La victoria Él no la da No, no Que emoción de pueblo La victoria Él no la da Si tú no lo crees Por eso es que el matrimonio Está muerto Por eso tus finanzas Están secas Por eso los ríos Se secaron Y hay desiertos Hoy te estoy diciendo Jesucristo Te da la victoria Amén Jesucristo Te da la victoria Ya, Padre Yo me adueño De eso Padre Yo creo En Jesucristo Yo creo Que tú eres El Hijo de Dios Que tú moriste Por mí Que tú me diste La victoria Y que ninguna plaga mortífera Me podrá tocar Pero lo tengo que creer Créelo Créelo Amén Dale ese aplauso Grande A mi amado Rey Ay, ay, ay Había un Un levita Los levitas Tenían funciones especiales Y ese levita Se llamaba Ya les digo el nombre Se llamaba Jaaciel Listo Y este levita Fue tomado Por el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Le habló al pueblo Y al rey Josafat Miren lo que le dijo Este levita Al rey Y a su pueblo Vamos a Segunda de Crónicas Capítulo 20 Yo no sé Que hijo Va a tomar Esta palabra No sé Parece que ninguno Pero bueno Segunda de Crónicas 20 15 Hay algún hijo Que quiera tomar Esta palabra Ah, pensé Que le estaba Predicando a las sillas Ay, hay personas Gloria a Dios Segunda de Crónicas 20 15 Está hablando El levita Si Jaaciel Y dijo Oí Judá todo Hoy estoy diciendo yo Oí Iglesia de Cristo Y vosotros Moradores de Jerusalén Y ustedes que viven acá En Medellín, Colombia Ustedes que están en esta tierra Amén Y tú Rey Josafat Y tú Rey Pastora Y tú Rey Liliana Y tú Rey Luis Y tú Rey Sebastián Y tú Rey Jonathan Y tú Rey Gladys Y los otros Que Dice Y tú Rey Josafat Jehová Os dice así No está hablando Ni el profeta Ni el maestro Ni el evangelio Está hablando Jehová Tomó A ese hombre Y dice así No temáis Uy Qué emoción No temáis Dígale al que está al lado Te están hablando a ti Que estás respirando O hace cuánto moriste Y dice No temáis Ni os amedrentéis Delante de esta multitud Tan grande O sea que Satanás Te va Va a ir Con toda la herramienta Del infierno A destruirse No va a ir Con un demonio Ni con dos Sino con millones Mira lo que te va Dice No temáis Ni os amedrentéis Que es amedrentarme Uy Qué susto Qué miedo No Ya no cambia Mi esposa Ya no cambia Mi hijo Ya no cambia Nadie Ya estoy amedrentado No os amedrentéis Delante de esta multitud Tan grande O sea que Satanás Te va a rodear Te va Te va a poner Contra la pared Escucha Ay Se le pasó Se murió Se murió Listo Ya Delante de esta multitud Tan grande Porque no es vuestra La guerra Sino de Dios La batalla No es tuya El problema Con tus hijos No es tuyo El problema Con tu esposo Y tu esposa No es contigo La escasez De dinero No es contigo La pobreza La ruina La deuda Y la enfermedad No es problema Tuyo Es de quien Hábleme Que yo no le estoy Hablando a mudos Es la pelea Y la batalla Es de quien De Jehová Escucha lo que te está diciendo Escucha El diablo Te va a atacar Con todo Su ejército Infernal Con todas Las armas De guerra Con mentira Con engaño Con lujuria Con chisme Con pornografía Con todo Te va a atacar Pero te dicen No temas No te amedrentes Porque esta guerra No es tuya Es de Dios Amén Si lo crees Dale ese aplauso Grande Amén La guerra La guerra Es de Dios La guerra No es tuya Solo Escucha hijo Cual es la clave Solo obedece La voz del Espíritu Santo En todo momento Y tus ojos Van a ver La victoria Escucha Van a ver La victoria Solo obedece La voz De Jehová Amén Amén Dígale Pero no sea Solo palabrería Es hora De accionar Dígale Al hermanito No más Palabrería Amén Ay Cosa tremenda Es esta Deuteronomio Capítulo 3 Miren Deuteronomio 3 Versículo 22 Otro versículo Más Para que crean No los temáis No los temáis Ay Pasor No sé qué hacer Se me vino La cuenta de servicios Ya está comiendo Hasta el hueso No los temáis Porque Jehová Vuestro Es que es tuyo Dios es tuyo Tu papá El creador del universo Es tu papá Es tuyo Amén Y hay muchos Que usted es mío Usted es mía No, no, no Dios es nuestro Amén Dios es todo Porque Jehová Vuestro Dios Él es El que pelea Por vosotros Él es el que pelea Por vosotros Entonces ¿Por qué está Tu matrimonio A punto de destruirse? Porque lo está Haciendo en tus propias Fuerzas Aló Porque estás A punto de cortarte Las venas Porque estás Peleando Tu Batalla Más no la batalla De Dios Aló Él es el que Pelea Por ti Cuando lo vas A creer Deja de vivir Esa Esa Religiosidad Entrégale A Él Todos los Chicharrones Muévete Tú Busca Alternativas Busca Alternativas Busca Opciones Pero es el que Dice Ve O no Amén Ay 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 Hijos Vuelvo y retomo Lo que dije Anteriormente ¿Por qué Hoy estás Perdiendo Tantas Guerras En diferentes Áreas De tu vida Tantas Tantas Guerras Y tantas Batallas Te lo voy a decir Porque todavía No has tenido En cuenta A Jesucristo Que te guíe En todo En todo Voy a comprar Unos tenis Bueno Espíritu Santo Acá tengo la plata Los compro O no los compro Me das paz O no me das paz Pero que hace El carnal Recibí la prima No es que yo Trabajo todo el año Yo me merezco Esto Merezco Nosotros no nos merecemos Nada Por rebeldes ¿Por qué no le tienes Antes de endeudarte ¿Por qué no le preguntas Bueno mi rey Necesito pagar esto Ya o ya Hago un prestamista O hago un préstamo Con los de la moto O que hago Que me dices Tú crees que Él te va a decir Vaya a busque Un hombre de malongo ¿Cuál? Gil Brando ¿Tú crees que Yo vaya a busque A el de Brando El de allá El matón Que él te va a prestar La plata ¿Por qué lo haces? Y después Estás hasta acá No mejor hasta acá Y no sabes Qué hacer Cómo pagar eso ¿Por qué? Por desobediencia Y por no preguntarle A él A los Que este mensaje Es duro Hijos Y muchos se van a incomodar Por eso te dije Recibelo en el espíritu Hoy Hoy Lo que estás viviendo Es por tus Consecuencias No más No es la consecuencia Del vecino De aquel De ellos O de vosotros Es nuestra Consecuencia Por no Conocer A Jesucristo Por no hacer Un par en el camino En el camino No, Camilo no En el camino Y decirle Bueno mi rey Tengo Para comprar El mercado O me compro Mi iPhone De tres millones ¿Tú qué crees Que Jesús Te va a decir Compra el iPhone Y te vas a ir Aguantando hambre Religioso Carnal ¿Por qué? Porque Pero no haces Un par en el camino Sabiendo Que él alimentó A Elías Con cuervos Le llevaba comida ¿Será que no te puede Dar a ti La provisión Para sacarte De ese problema? Si le dijo A Pedro Ve allá Cogí un pescado Ábrele Y saca La moneda Para que lo des Allá al gobierno Será que nuestro rey Ya no hace milagros Solamente en la época De los De los Apóstoles No Te voy a decir La verdad Porque Te crees Tan sabio Tan inteligente Tan lleno De cosas Del mundo Que no haces Un par Y no le dices Al rey ¿Tú quieres esto? Hijos Es hora De que dependamos De nuestro amado rey Amén Cuando tú y yo Le preguntamos A Cristo Vamos a ver la victoria En todo Momento En todo Momento Amén Hijos Y estamos viendo En varios versículos Satanás va a venir Con toda la vida Del infierno No va a venir Con el demonio De mentira No más Va a traer La lujuria Chisme Marrullería Todos los demonios Millones de demonios Veíamos ese video Cuando Satanás decía Y estas Las huestes espirituales De maldad Los gobernantes Los principados Hay millones De ángeles Dispuestos A destruirte A ti Escucha A destruirte Porque Satanás Te odia Te odia Y tú tienes Y tú tienes Que empezar A dimensionar Eso Él te quiere Destruir Él te quiere Él te va A convencer De que Él es Indestructible Él te va A convencer Porque va a mandar Muchos demonios Alrededor Alrededor Tuyo Pero eso es Una mentira Cristo Un solo Hombre El postrer Adán Derrotó A las tinieblas De este mundo Pero lo tengo Que conocer Es a Él Lo tengo Que conocer Es a Él Hijos Amén Y mira la promesa Para el que obedece ¿Alguien quiere obedecer? El que obedece Se aferra A la palabra De Dios Mira lo que dice Deuteronomio 20 Ay, ay, ay Versículo 1 Cuando salgas A la guerra Con tus Enemigos Pastor Pues que acá No hay guerra No hay guerra Solamente Abre los ojos Y ya hay guerra Es que hay guerra Hasta dormido Porque hay demonios Que te atacan Dormido Cuando salgas A la guerra Contra tus enemigos Salgas O sea Que Él nos da la orden Tío pues Muévete No haya Que de free Free Que de congelado Como mucho ¿Y yo qué hago? Me bloqueé Me bloqueé Me bloqueé Me bloqueé Como el desodorante Bloqueo Bloqueo Esto no es de bloquearse ¿Cuándo me yo Me bloqueo? Cuando no conozco A Jesucristo Ay No sé Estatua Me quedé así Un año Estatua Dos años Estatua Pasa todo Y sigue Estatua No 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 Muévete Cuando salgas A la guerra Yo tengo que ir A la guerra Todos los días Y para enfrentarme A la guerra Solo los que van A la guerra Son los preparados El débil Cae de una El débil Se lo come El diablo Ahí mismo Son destruidos Yo tengo que ir A la guerra Fortalecido Y mi arma De guerra Se llama Jesucristo Ponerme la armadura Del Dios Vivo Dale ese aplauso Al Rey Amén Ahí allá Cuando salgas A la guerra Contra tus enemigos Ahí Mire lo que vas a ver Si vieres Caballos Y carros Pastor Pero así que ¿Dónde? Mis enemigos Andan en pura moto Y en pura patineta Escucha Si vieres Caballos Y carros Y un pueblo Más grande Que tú Es que la palabra No lo dice Va a venir Millones de demonios A destruirte Escucha Cuando vieres Ay vieres Caballos Y carros Y un pueblo Más grande Que tú No tengas temor De ellos Parece que hubiera Dicho Tengan temor De ellos No tengan Temor De ellos Pueden venir Problemas Pastor Estoy en un problema Gigantísimo Y me vinieron Otros dos ¿Yo qué hago? No temas De ellos No temas No temas De ellos Pero el cristiano Pastor Pastora Estatua Me quede Me bloquee ¿Yo qué hago? No tengas temor De ellos Porque Jehová Tú Dios Tú Dios Tú Dios Está contigo Está contigo Está contigo El creador Del universo Está contigo Cuando lo vas A creer Échase Demonio De carnalidad Que hay en ti De duda Dile demonio Inmundo Espíritu de duda Te ordeno Que te vas Pero Ay ¿Yo qué voy a hacer? Voy a hacer una lotería Voy a hacer un chance Voy a hacer una rifa De una bicicleta Sin cadena Uy No, 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 no 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 Pastor Voy a hacer una rifa De unas hamburguesas Pero Son hamburguesas Sin carne No, no Porque Jehová Tu Dios Está contigo ¿Cuándo vamos a dimensionar eso? Pero lo más tremendo El cual te sacó De tierra de Egipto O sea Te sacó De la esclavitud Te sacó De la posesión Y del dominio De Satanás En tu vida Te quitó Te quitó Esa esclavitud Y te está dando libertad Pero Muchos Todavía siguen En esclavitud ¿Por qué? Porque no hay Un entendimiento De la magnitud De quien es Jesucristo Conócelo Vive para conocerlo Le das 8, 10, 15 horas A las empresas Y te explotan Y te explotan Como un esclavo Y le das lo mejor A las empresas Pero llegas a leer la Biblia Y cinco minutos Y te quedas dormido No aguantas Ni siquiera Orando una hora ¿Cómo quieres ¿Cómo quieres destruir a ese pueblo Que está más grande Que tú? ¿Cómo quieres? Es imposible Es imposible Nos podemos cansar Nos podemos cansar Nos podemos cansar en momentos Y el Iseo Lo estaban siguiendo Y el Iseo Estaba con su ayudante Con el que estaba aprendiendo Escucha lo que pasa tan tremendo Y estaban siendo cercados Por el enemigo Los iban a matar ¿Cuántos de hoy De ustedes están así? ¿Yo qué hago? No tengo nada No tengo ni una piedra Para dormir como Jacob No tengo donde dormir ¿Qué hago? No sé qué hacer No tengo solución Toda puerta que toco Está cerrada Pero como no conoce la palabra La palabra de Dios Toda puerta Que yo abro Nadie la sierra Nadie padre Pero tengo que conocer a Cristo Yo sé que todos Saben de Cristo Pero están viviendo Para Cristo Eso es otro cuento Eso es otro cuento Y mire lo que pasó Ay, ay, ay Vamos a mirar Mire lo que nos dice acá En Segunda de Reyes Segunda de Reyes Capítulo 6 Versículo 15 En adelante Y se levantó De mañana Y salió El que servía Al varón de Dios O sea El sirviente De Eliseo Se levantó De mañana Y dijo Y he aquí El ejército Que tenía Sitiada La ciudad Con gente A caballo Y carros Entonces Su criado Le dijo A Eliseo Ay Señor mío Que vamos a hacer Ya estamos fritos Lo traigo hoy A hoy Ay Mi señor No tengo Con que pagar Nada Se me vino La cuota De la patineta Eléctrica Se me vino La cuenta De servicios Se me vino El arriendo Se me vino Pagar la cuota A ver De que Del celular Ay Del internet Y como me voy a quedar Viendo pueblos No me quedo sin ver A los youtubers Me da un paro Cardíaco Si no veo A los youtubers Ni al teólogo De la calle A ese diablito Yo que hago Ay señor mío Veo gente A caballo Y a carros Nos están rodeando No se que hacer Que hacemos Maestro Alguien ha pasado Por eso Yo también he pasado Mucho por eso Y que hago Que maná de problema Los que hay Que maná de problema Se me está acabando El matrimonio Se me está acabando Todo Hasta la barriga Se me está acabando Que hago Que hago Ay aleluya No falta el que diga Paja y pastor Aleluya Tremendo Mire ese hombre Como se volvió Angustiado Al ver sus ojos Lo que sus ojos físicos Estaban viendo Y hoy el cristiano Está viendo más Lo físico Que lo espiritual Y yo que hago Viene el de la cuenta Viene este Viene este Viene este Viene este Pastor Hice un mercado De 80 mil pesos A 36 cuotas Con la tarjeta de crédito Así yo era Cuando no tenía de Cristo Era un desorden Un desorden total Imagina 80 mil pesos A 36 meses Ay señor mío Que haremos Que haremos Uy que cizarrón Tan bravo Alguien se identifica Hasta ahí Yo me identifico Con eso Pero el religioso No, no, no Yo no voy Hasta el extremo Hasta el extremo No Más Mire lo que dice El 16 Mire lo que dice El profeta El hombre de Dios Que tenía el oído Allá clavado Y la mirada Allá arriba Alguien quiere ser Así como el profeta Eliseo Allá sin importar Que problemas Hayan acá Él le dijo No tengas miedo Ay padre Yo supongo Ese jovencito Eliseo maestro No tenés miedo Mire ese Caremalo Tiene allá Una flecha Una lanza Tiene una sierra Como no voy a tener miedo No tengas miedo Porque más Son los que están Con nosotros Que los que están Con ellos Pero maestro Yo salí Y vi a puros Filisteos Vi puros Guerrilleros Vi a todos Los cobradores Del barrio Me están cercando Y me están Cobrando Yo no vi a nadie más Que me defendiera Mire lo que vieron Solamente los ojos Carnales No más vio Lo que había Al frente Alguien quiere que se le Abran los ojos Espirituales Que se caiga Esa escama Ahí de esos ojos Ay padre Claro es normal Él vio con los ojos Se preocupó Madre viene La suegra A cobrarme Yo que hago Hace dos años No le pago La cuota Y viene con el vecino Que es un matón Yo que hago Y ella tiene un puñal Que hago No, no, no Diecisiete Mire los hombres de Dios Lo que hacen Y las mujeres de Dios Y oró Y oró Y oró No se puso a llorar No se puso a quejarse No se puso Y yo que hago Que hago Que hizo Oró O sea tuvo intimidad Con el rey Y oró Eliseo Y dijo Te ruego Tú le oras así O como la mayoría De los cristianos Padre tu palabra Dice y ordeno Que eso salve ¿Ordeno? ¿Quiénes somos nosotros Para ordenar? Si nuestras obras Delante de él Son como toallas higiénicas Sucias Cuando no andamos con él Dice Te ruego Que humillación Te ruego Más fácil le ruegan A los prestamistas Para que no te cobren Te ruego Oh Jehová Que abra sus ojos Para que vea Para que vea Pero como así No, no acabo de ver A todos estos enemigos míos ¿Qué quieres que vea más? Porque lo estaba viendo En lo físico Entonces Jehová Abrió Uy El padre El padre Escuchó la voz De Eliseo Pero porque la escuchó Porque era íntegro Delante de él Porque era un hombre Que buscaba La guianza De su vida Miren Entonces Jehová Abrió los ojos Del criado Y miró Se los abrió Y es aquí Que el monte Estaba lleno De gente De a caballo Y de carros De fuego De fuego Alrededor de Eliseo O sea que hay un vallado De ángeles Alrededor de nosotros Cuando le creemos A Jesucristo Cuando confiamos En él Wow Eso es algo tremendo Pastor Yo no veo nada ¿Por qué? Porque lo estás haciendo En tus propias fuerzas Pero cuando voy Padre Tu palabra Dice mi rey Que todos los que te tememos Vas a hacer un Un cerco De protección Alrededor nuestro Eso fue lo que vio El joven No estamos solos No estamos solos Pero que hay que hacer Orarle Y dependencia A él Porque estás viendo Todas las cosas Todos tus problemas Todas las deudas Todos los chicharrones Del mundo Y dices Mi vida ¿Qué es esto? Es un caos ¿Por qué? Porque no estás Entregándole todo A Jesucristo Pastor Estoy lleno de ira Entonces ¿Quién te va a hablar así? Don Pepe Don Pepe te va a hablar O Don Pepe te va a prestar X plata Para que salgas del problema Te puede prestar Pero vas a seguir Más endeudado Mira lo que te está diciendo Hijos Yo sé que hay gente Debilitada en este lugar Gente que ya no aguanta más Solamente dile Señor Jesús Abre mis ojos Que quiero ver Quienes están Alrededor mío Y él te lo va a mostrar Y ahí es donde vuelve otra vez Ese fuego Por creer En nuestro Padre Amén Y lo más tremendo Le mostró Que había protección Miren lo que dice El versículo 18 Y luego que los sirios Descendieron a él O sea Eliseo El pueblo sirio Eran los enemigos Oro Otra vez oro Dependencia al rey Dependencia del rey Al rey Pero que hacemos Ay yo que hago Ya me comí las yesuñas Van a seguir Las yesuñas De los pies Y después de la suegra Escucha Y luego que los sirios Descendieron a él Oro Eliseo A Jehová Otra vez oro Por ese chicharrón Eso va Y dijo Te ruego Otra vez te ruego Que dependencia Total al Padre Te ruego Que hieras Con ceguera A esta gente Y eran miles Muchos Imagínense Solamente con decir Padre hoy te pido Te pido Te pido Con todo mi ser Que hieras A todos mis enemigos Con ceguera Ahora no salgas A ponerle ceguera A la suegra tuya Ni a tus enemigos Amén Amén Quedaban fritos O que Te ruego Que hieras Con ceguera A esta gente Habían Ojo Un profeta Y un jovencito Dos personas Con cantidad De gente Perversa Y mala Pero mire Lo que dice Y los hirió Con ceguera Wow Dios Escuchó La oración De su profeta Ojo No escuchó La oración Del joven Del profeta Del que tenía Intimidad Y los hirió Con ceguera Conforme A la petición De Eliseo El pelea Por nosotros O no pelea Por nosotros Ay, ay, ay Ah El El nos da esperanza El pone A nuestros enemigos Los destruye Pone a Satanás Debajo De nuestros pies Pero cual es La clave Dependencia A Jesucristo Que cosa Tan tremenda Si estás agradecido Y crees Esta palabra Dale ese aplauso Grande al Rey Hijo Dios nunca Nos ha abandonado Somos nosotros Los que lo abandonamos Su palabra Dice que Él fue el que Nos escogió No nosotros A Él Escucha Y lo más tremendo Va a poner Personas Ojo Lo que te voy a decir Va a poner Personas A tu lado Que te van A fortalecer Por eso Por eso Tengo un corazón Humilde No, no Yo no necesito Ayuda No, no, no Así estoy bien No, no Déjame ahí Quieto O quieta Que orgullo Por eso Es que Estás así Él te va A poner Personas Guiadas Por Él Para ayudarte Que cuando Estemos Levantando Las manos Y nos Cansemos Ahí es donde Van a venir Las personas Y nos van A ayudar Solo no Podemos No podemos Y hoy Te estás Ahogando Tú mismo Primero No estás Reconociendo A Cristo Como tú Todo Si Y no te Estás Dejando Ayudar Hijos Es como En una Corrida De toros Uno Desde afuera Ve mucho Más amplio Porque tú Estás con El toro Al frente Y solamente Ves A ese toro Que te va A devorar Pero el otro Que está Allá En la Tribuna Va a ver Qué espacio Hay Qué lugares Hay Donde te puede Escuchar Donde te puede Guiar Por eso Yo te digo Hoy en el Nombre De Jesús Déjate Ayudar Déjate Ayudar No dejes Que tu Orgullo Te lleve A la Mortandad Definitiva Éxodo 17 Versículo 11 En adelante Y Moisés Ay Estaba En una Guerra Y él Levantó Las manos Porque nuestro Socorro Viene De lo Alto Viene De arriba No viene Del vecino No viene De mi Sabiduría No viene De mi Conocimiento Si Y sucedía Que cuando Alzaba Moisés Su mano Israel Prevalecía O sea Que cuando Tú vives Con las manos Hacia arriba Humillándote Reconociendo A Cristo Como Tu Salvador Tu Redentor La ayuda Va a venir Directa Desde el Reino De los Cielos Él es El que Va a Pelear Por ti Porque Hoy Estás Perdiendo La Batalla Porque Estás Cansado Estás Cansada Porque Pastor Como Levanto Las manos No Levanto Las manos Y ya Me da Calambre Ya No Tengo Fuerzas Pero ¿Por qué? No Tienes Fuerzas Porque Todavía No Conoces La Magnitud De Quien Es Tu Hermano Mayor De Jesucristo Porque Aunque Mis Ojos No Vean Sigo Creyendo Padre Tu Palabra Dice Que Tú No Eres Hombre Para Mentir Ni Hijo De Hombre Para Arrepentirse Y Hoy Me Aferro A Esta Palabra Creo En Ti Creo En Tus Promesas Y Aunque Vengan Y Me Cobren Aunque Me Saquen Aunque Me Amenacen Aunque Me Vayan A Cortar Del Cuello Sigo Creyendo En Ti Eso Es Conocimiento De Él Pero Llega El Problema No Me Hable No Quiero Comer No Me Visiten No Me Escriban Whatsapp Aló Cuando Él Alzaba Las Manos Que Quiere Decir Levantar Las Manos Pastor Entras Por Toda La Oriental Tengo Que Andar Así Andando En Bicicleta Y Tengo Que Andar Así No 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 Legalista No Legalista No No Es Poner La Mirada En El Único Proveedor Tuyo Porque Tú No Estás Solo Hay Una Corte De Ángeles Alrededor Leíamos Ahora Carrosas De Fuego Alrededor Tuyo Pastor No Tengo Ni Palmetro Ahora Para Que Hayan Carrosas De Fuego Para El Que Cree Todo Es Posible Pero Como No Tienes Conocimiento Real De La Palabra Así No Tengo Plata Aló Espero Que Te estés Quemando Con La Palabra Amén Más Cuando Él Bajaba Su Mano Ay 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 Bajaba Su Mano Prevalecía Amalek O sea El Enemigo Cuando Bajamos Las Manos Van A Venir El Temor El Miedo La Angustia Se Te Va Levantar Hasta El Gato De Porcelana Que Hay En Tu Casa Hasta El Burro Te Va Te Va Exhortar Hijo Hijo Ahí Está La Clave Tener Dependencia Al Cielo Conocimiento Al Cielo O Bajarlas Y Hacerlas Mis Propias Fuerzas Yo Soy El Que Decido Yo Soy El Que Decido Mas Cuando Él Bajaba Su Mano Prevalecía Amalek Cuando Tú Bajas La Mano Cuando Tú No Miras A Cristo Las Deudas Te Van A Devorar Las Personas Te Van A Querer Destruir Satanás Te Va A Quitar Todo Todo Te Lo Va A Quitar Por Eso La Única Clave Para Permanecer En Esos Momentos De Dificultad Buscarlo 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 Pastor Ah Hoy No Fui A La Iglesia Porque Es Que Usted Me Dijo Tal Día Una Palabra Usted No Es Que Yo No Escribí La Biblia Yo No Escribí La Biblia Yo Solamente Es un Mero Mensajero No Más Cuando Usted Me Dijo Esto Yo Me Sentí Mal Que Por eso Es que Está Tu Vida Así Porque Estás Viniendo A ver A un Hombre O A una Mujer Tú No Vienes A ver A un Hombre Ni A una Mujer Tú De Jehová Y Cuando Tú Y Yo Escuchamos La Ordenanza De Jehová Yo Levanto Las Manos Al Cielo Porque Mi Socorro Viene De Arriba No De Acá No De Mi Vecino No De Mi Tío Rico De La Familia Y Que Me Humilla Cada Rato Escucha Eso Lo Que Pasaba Con Moisés Y Eso Lo Que Hoy Está Pasando Con Muchos De Ustedes Y Con Muchos Cristianos En El Mundo Y Miremos El Versículo 12 Y Las Manos De Moisés Se Cansaban Claro Solos No Vamos A Poder Solos Si Aguantamos Físicamente 20 Minutos A La Media Hora Ya No Aguantamos Ya Nos Dio Calambre Así Es En El Mundo Espiritual Cuando Tú Y Yo Estamos Solos Vamos Hasta Cierto Punto Después De Porque No Somos Capaces Solo No Somos Capaces El Dice Donde Hay Dos O Tres Reunidos En Mi Nombre Yo Estaré En Medio De Ustedes Yo Soy Una Persona La Otra Persona Es El Espíritu Santo Jesucristo Está En Medio De Los Dos Pero Que Tengo Que Hacer Clamale Mi Amado Rey No Tengo No Tengo No Tengo Pa Esto Que Hago Pero Eso Es Conocimiento A Jehová Eso Es El Conocimiento A Jehová Hijos Millones De Personas Que Van A Las Iglesias Cristianas Millones Se Van A Ir Para Infierno Porque Eso Se Llama Incredulidad Ante Dios Eso Es No Confiar En Dios Y El Aborrece La Incredulidad Y Eso Se Llama No Tener Fe No Tener Fe Nosotros Tenemos Que Andar Por Fe Pero En Quién En El Hijo Del Hombre Y Las Manos De Moisés Se Cansaban Por Lo Que Tomaron Una Piedra Una Piedra Y La Pusieron Debajo De Moisés ¿Quién Es la Piedra Pastora? Jesucristo Él Es Mi Fortaleza Yo Estoy Parado En La Roca No Estoy Parado En Mi Piso En Mis Tenis En Mis Zapatos Estoy Parado En La Roca Y Eso Fue Lo Que Hicieron Con Moisés Le Pusieron Una Roca Debajo Sus Pies Debajo De Él Y Se Sentó Sobre Ella Estás Tú Sentado En La Roca Que Es Cristo O Estás Sentado En Tu Sabiduría Y En Tu Conocimiento Y Aarón Y Ur Ay Ay Ayudantes Ay Ayudantes Y Aarón Y Ur Sostenían Sus Manos El Uno De Un Lado Y El Otro De Otro Y Así Hubo En Sus Manos Firmeza Hasta Que Se Puso El Sol O Sea Hasta Que Recibió La Victoria Hijos Déjate Ayudar No Pastor Yo Lo Hago Solo Eso Se Llama Orgullo Vanagloria Si Nosotros Como Pastores Necesitamos Ayuda Mucha Ayuda Mucha Ayuda Hijos En Nuestras Manos Está La Victoria Duro Lo Que Voy A Decir Ya Deje De 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 Ser La Víctima Porque Muchos Les Gusta Ser La Víctima Y Sé Que Muchos Se Enojan Con Lo Que Estoy Diciendo O Me Importa Un Huevo Vengo Es Acá A Hablar Lo Que Dice La Palabra De Dios Aunque Te Incomode Escucha Lo Que Te Estoy Diciendo Necesitas Tener Un Corazón Rendido A Los Pies De Jesucristo Necesitas Ya Reconocerlo A Él Como Todos Ya Deja De Ser La Víctima Hijos Los Amo Tanto Que Les Estoy Diciendo Esto Porque Los Amo Te Estoy Diciendo Esto A Ti Ya Es Hora De Que Abra Le Ores A Dios Que Te Abra Los Ojos Para Que Veas Que No Estás Solo Ni Sola No Estamos Solos Pero Somos Nosotros Con La Misma Incredulidad Con La Misma Duda Con El Mismo Temor Que Tenemos Alrededor Una Corte De Ángeles Pero No Los Dejamos Que Se Movilicen A Defendernos Porque Lo Quiero Hacer En Mis Propias Fuerzas No Es Que Es Mi Problema Mi Problema Cuando Hay Verdadera Hermandad La Palabra Dios Que Dice Amar Al Prójimo Como A Ti Mismo Hijo Ya es hora De tomar Decisiones Te Estás jugando La Eternidad Conocedor De la Palabra Te Estás jugando La Eternidad Y eso Se Llama Incredulidad Ante Los Ojos De Dios Imaginen Que Chicharrón Tan Bravo Eliseo Se Imaginan Si Eliseo Estuviera Con Los Ojos Físicos Como Se Hubiera Puesto De Tenso Se Lo Comen Vivo Los Sirios Se Lo Comen Vivo Vivo Se Lo Comen Pero Que Hizo Oro A Jehová Oro Hijos Ya No Mires Más Tus Problemas Con Tus Ojos Físicos Hijos Él Te Quiere Bendecir Él Te Quiere Multiplicar Él Te Quiere Dar Protección Él Quiere Que Tú Veas La Gloria De Dios En Tu Vida Pero Tienes Que Dar Ese Paso Ese Paso Cual Lo Que Nos Corresponde A Nosotros Bueno Mi Rey Yo Creo En Ti Me Voy A Meter En Ti En Vez De Buscar Soluciones Para Pagar Esto O Buscar Esta Solución No Voy A Buscar En Intimidad Para Que Tú Te Me Reveles Porque Cuando Tú Te Me Revelas Ya Está Resuelto Todo Tu Mayor Enemigo Te Puedes Llevar La Que Si Exacto Pero Ojo Tu Mayor Enemigo Te puedes Puedes Ser Instrumento Delante De Dios Para Que Salgas De Ese Problema Pero Cuando Sucede Eso Cuando Yo Tengo Un Dios Ilimitado Que No No Lo Lo Limito Que Va A Hacer Algo Padre Si Tú Y Yo Andamos Justos Ojo Por Lo Que Te Voy A Decir Si Tú Y Yo Andamos Justos Somos Obedientes Ante La Palabra De Dios Él No Nos Va Abandonar Y Te Lo Demostré Ahora Bíblicamente Con Dos Casos Con Eliseo Y Con Moisés No Hijos Y Durante Todo El Tema El Padre Te Está Diciendo No Temas No Temas No Te Dejes Amedrentar No Desconfíes Yo Soy Tu Fortaleza Yo Soy Tu Escudo Yo Soy Tu Padre Yo Soy El Dueño Del Oro Y La Plata Pastor No Tengo Ni Para Pagar El El Dueño Del Oro Y La Plata Sométete A El Y El Va A Orar Pastor Que Hago Pastora Que Hago Más Te Falta Todavía Pero Hay Tanta Carnalidad Dentro De Mí Que Yo Mismo Me Limito No Te Limites Hoy Te Está Diciendo No Temas Yo Soy El Que Te Resguardo Yo Soy El Que Te Protejo Yo Soy El Que Te Guío Yo Soy El Que Te Do La Abundancia Yo Soy El Que Te Sano Yo Soy El Que Te Restauro Yo Soy El dueño De Todo Lo Que Existe Pero Pero Se Logra Solamente Con El Conocimiento Hacia El Llora Y Clama Por El Cuando Fue La Última Vez Que Lloraste Por El Pastor Lloré Hace 20 Minutos Pero Por Que Por El Problema Porque No Sabes Como No Tiene Respuesta Eso No Funciona Así Llora Por El Clama Por El Ríndete Por El Ahí es Donde El Se Manifiesta Y Nos Dio La Victoria Por Medio De Jesucristo Ya Somos Victoriosos Hoy Estamos En El Lugar De Derrota Porque Todavía No Hay Una Magnitud De Conocimiento De Jesucristo Es Que Miremos Hijos Para Terminar Mi Hermano Resucitó Muertos Mi Hermano Ajete Con Manos Secas Le Quitó Esa Esa Resequedad O Esa Le Puso Una Mano Nueva Mi Hermano Quita Lepra Levanta Muertos Después De Cuatro Días Ahí Quién Hace Imagín Mi Papá Abre Un Mar Y Pasamos Y pasa El Pueblo En Tierra Seca Increíble Mi Papá Hace Que Del Cielo Caya Fuego Mi Papá Hace Que A los Que Se Levanten Contra Nosotros Va A abrir La Tierra Y Se Los Traga Vivos Cuando Cuando Vamos A Dimensionar La Magnitud Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Cuando Vamos A Dimensionar Escucha El Espíritu Santo Que Mora En Nosotros Fue El Que Levantó A Cristo Entre La Tumba Lo Levantó Levantó Al Hijo De Dios No Nos Va Levantar A Nosotros Que Somos Pecadores Pero Lo Tenemos Que Dimensionar La Grandeza No Te Lo Limites No Sé Qué Hacer Pastora Estoy Como Loca Como Loco No Sé Qué Hacer Ve Me Póstrate Y Humillate Ante El Rey Que Es Duro Si Es Pero Deja De Andar En La Carne Ya Es Hora Que Andemos En El Espíritu Es Que La Biblia Nos Dice Que Esto No Es Fácil Si Fuera Fácil Cristo No Hubiera Venido A Morir Por Nosotros Ya Pero Mire Lo Que Le Tocó A Jesucristo Para Que Tú Y Yo Veamos Su Gloria Hijos Hoy Hemos Dado La Palabra Una Palabra Para Que Ya Quites La Mirada Del Problema Para Que Quites La Mirada De Ti Mismo Es Hora Que La Coloques En El Único Dador De Vida A Cristo Jesús Hoy Te damos Gracias Amado Rey Declaramos Tu Grandeza Declaramos El Señorío De Cristo En Nuestras Vidas Pero Como Tú Nos Has Prometido Pero En Todas Estas Cosas Somos Más Que Vencedores Por Medio De Aquel Que Nos Amó Con Amor Eterno No Es Tu Batalla Escucha Lo Que Te Estoy Diciendo No Es Tu Batalla Es La Batalla De Dios Solo Tú Tienes Que Obedecer Lo Que Él Te Diga Y Solo Hazlo Y Punto Solamente Hazlo Y Obedécelo Y Tendrás La Victoria Por Medio De Su Hijo Jesucristo Y Yo Hoy Padre Te Pido En El Nombre De Tu Hijo Amado Para Que Cada Corazón Aquí Presente Sea Revelada Tu Grandeza Tu Señorío Te Pido Rey Que Les Abra Los Ojos Espirituales A Todos Los Que Están En Este Lugar Los Que Están Viendo Este Video En Las Redes Sociales Ábreles Los Oídos Espirituales Para Que Puedan Escuchar La Voz Tuya Y No La Voz Del Que Te Quiere Devorar Ten Misericordia De Nosotros Amado Jesús Y Enséñanos A Obedecer Tu Palabra Hoy Me Quiero Rendir Delante De Ti Y Reconocer A Jesucristo Como Mi Todo Ya No Quiero Vivir Más Un Conformismo Ya No Quiero Darle Lo Mejor Al Mundo A Mi Empresa A Mi Familia A Mi Mismo No Hoy Le Quiero Dar Lo Mejor Mío A Ti Rey De Reyes Y Señor De Señores Dios De Y Ábrenos Los Cielos A Nuestro Favor Te Lo Suplicamos Soberano Rey Vamos Entra En Intimidad Con Él Quiero Que Le Pidas Perdón Por Esa Incredulidad Quiero Que Le Pidas Perdón Porque Lo Has Hecho En Tus Propios Esfuerzos Quiero Que Le Pidas Perdón Porque Cada Vez Más Te Estás Alejando De Él Y Estás Poniendo La Mirada En El Humano En Las Cosas Pasajeras De Este Mundo Es Hora De Que Te Acerques A Él Y Le Digas Perdóname Maestro He Sido Rebelde Delante De Ti He Sido Desobediente Y Estas Son Mis Consecuencias Pero Tu Palabra Dice Que Tú Eres Un Dios De Misericordia Y Que La Renuevas Todos Los Días A Nosotros Por Eso Te Pido Perdón Restáurame Y Dame Una Nueva Oportunidad Delante De Ti Te Lo Suplico En El Nombre De Tu Hijo Amado Jesucristo Gracias Maestro Porque Tú Eres Bueno Y Porque Tú Peleas Por Mí Porque La Batalla Es Tuya La Batalla No Es De Nosotros La Batalla Es Tuya Me Lo Has Demostrado Bíblicamente En Tus Promesas Me Lo Has Demostrado Por Medio De Tu Palabra No Es Mi Batalla Más 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 Gracias por ver el video